En el departamento de Nariño nace una propuesta en la generación de fibras naturales para el sector moda. La vida útil de una prenda puede diferir del tiempo de biodegradación. Bueno, hay tres líneas específicas, sobre todo en el tema de residuos textiles, donde a través de una maquinaria especializada europea, nosotros estamos tratando de reutilizar las fibras que se desechan, pero de un material como el algodón. Bueno, nosotros ya no nos estamos enfocando en temas plásticos, sino más que todo en los temas que son con fibras naturales. Ese por un lado. Y otro es el tema de la siembra y transformación de fibras naturales de cáñamo, de fibra de piña, de plátano y de coco. Se ha evidenciado que el departamento puede tener condiciones para la producción de fibras naturales tales como el cáñamo, que son altamente competitivas en el sector de la moda y las confecciones. La circularidad, más que todo, de estas fibras es rápida. Se cree que son más o menos 50 años de uso, 40 años, versus las fibras de carácter plástico, que son de 200 a 300 a 400 años. El impacto sobre el medio ambiente es inmediato, por así decirlo. Pero sobre todo que también nuestro departamento tiene esa vocación agrícola donde la siembra de cáñamo, nosotros aspiramos el próximo año llegar a 1.500 hectáreas en esta fibra y también empezar el tema de reconversión de energía en base a los biocombustibles y al compostaje que deja los residuos, no solamente del cáñamo, sino de cualquier producto agrícola y transformarlo en energía. En la actualidad, el sector moda es uno de los generadores de empleo formal con más de 21.000 puestos en la línea de textiles que aportan a la región.